Una ola delincuencial se registra en las últimas semanas en nuestra ciudad, donde el robo de vehículos ocupa el lugar preferencial. La semana pasada fue en el sector Rosanaico, donde los delincuentes canibalizaron un trimóvil, el mismo que fue encontrado por los propios vecinos, cuyas maniobras impidió que los delincuentes se lleven todas las partes de la unidad. El fin de semana fue por el sector Santa Bárbara, en la banda de Chilcayo, donde los efectivos policiales, quienes realizan su trabajo de patrullaje a pie, ubicaron una unidad completamente desmantelada. La unidad aparentemente fue trasladada en otro vehículo, ya que el timón se encontraba aún con seguro. La unidad de patrullaje a pie estaba justamente realizando su patrullaje por esa zona y pues verificó o constató que había un vehículo que estaba ya desmantelado, donde le han sacado pues sus neumáticos, su tanque y otros accesorios, ¿no? Motivo por el cual hemos solicitado el apoyo de la unidad del 105 y lo hemos demostrado acá, la unidad especializada, que es la de la de IROVE, quien va a hacer la diligencia respectiva, a fin de verificar pues a quién le pertenece dicho vehículo, ¿no? El patrullaje se ha intensificado todavía desde que en los últimos días pues dicen, ¿no? Que han venido personas ajenas acá, en otros lugares y como también es un fin de semana, pues los delincuentes aprovechan, ¿no? Roban en estos casos los vehículos. Al parecer el tiempo les ha faltado y no han sacado el motor, teniendo en cuenta que es de una marca conocida como es la Honda Teniente. Sí, al parecer no, no han tenido tiempo suficiente para sacar como exactamente el motor y también parece que este vehículo ha sido trasladado en otro vehículo, pues toda vez que el timón se encuentra con seguro, ¿no? Se presume eso, como también ya hay otros tipos de hipótesis que eso ya lo va a investigar la unidad especializada. Ahora, lo que se espera en todo caso es ver si existe la denuncia de este vehículo y el propietario, si reconoce el mismo, puede venir acá a la unidad de la CEPROVE, ¿no? Exactamente, justamente por eso le hemos traído a la unidad especializada, quien es la encargada, pues, de verificar y de investigar todo este tipo de casos. Ellos ya van a solicitar la información a quién le pertenece a este vehículo, quién es el propietario, posteriormente lo notificarán para, pues, mediante su documentación, acredite, pues, que ese vehículo le pertenece y él mismo, pues, indicará cómo supuestamente ha sido, o lo han sustraído a su vehículo. Los efectivos policiales convocaron a Radiopatrullas, colocaron a la unidad en la tolva del vehículo policial y lo trasladaron hasta la unidad de robos para verificar su propiedad. La pasada de guiando, amigo. ¡No, vale!